Bueno que aquí ya son dos, chingado hombre, porque ando perdiendo Aquí eran dos contra mi, no puede ser, vamos a perder la luz No manches, últimamente wey, he estado perdiendo bien fácil No se que esta pasando con el teléfono, no puede ser posible He estado perdiendo bien pirata la neta, bueno, no pudimos Terminar el video otra vez, ay 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 Neta, últimamente he estado jugando muy mal Bueno ayer eran dos contra mi, pero pues neta últimamente he estado jugando muy mal La semana pasada estaba haciendo muy buenos kills, modifique el DPI del teléfono Y la verdad bien suave, pero esa semana no No puede ser